El contrato no ha actuado hoy, pero un grande de Caribe Caliente, otro en el Oboe americano. En la panderita, después de enormes expresiones del saldo del juego, Cito, Martín Cito. Lo tenemos a Tony Marote en el bongo y en el sonido. Tony Pena, nuestro manager, sponsor, sonidista, mentor, etc. Muchas gracias. Y último, el corazón de la banda, el Foncha. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Tengo cinco pesos en el tabla, lo que les contamos para cualquier evento. Y sí, lo despedimos. Eso fue todo. No, 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 lo que estamos haciendo. Muy barato. Otro, otro, otro. ¡Otra! 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 Otro trago! Bueno, vamos ahora sí con las últimas, chicos, vamos a improvisar algo. Esta es una canción, yo soy de Cuba, la prepare allá en la Cuba de Fidel. Un día vino Fidel a visitarme y me sugirió que haga esta canción. Yo al principio me opuse, pero después me mandó uno a los muchachos y me convenció, Fidel. Ustedes saben que en la Cuba Libre somos así Somos libres, libres de opositores Libres de críticos Somos libres como ustedes que tienen muchos taxis libres Y bueno, saludo a mi compañero Presidente de América Latina Compañero de Venezuela, Chávez Al compañero de Bolivia, Evo Evo, ve lo que te afanaste Bueno, esta canción Que la preparamos allá en la Cuba Dice más o menos así En una vida nació Fue deseo de Dios Que se hizo revivir Una humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó Una surda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De ganar De cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayuda A su familia ayuda A su familia ayuda Y a poco que debutó Parado, parado La luz se fue y corrió Parado, parado Tu sueño tenía una estrella Llena de bolina fiesta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado ¡Vale la alegría en el pueblo! ¡Vale, ole, 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 ole! ¡Ticho, Ticho! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Ticho, Ticho! ¡Olé, ole, ole, ole! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Cualquiera que lo quiera contratar, yo tomo una comisión, obviamente, después de esto. Bueno, seriamente les quiero agradecer a todos ustedes que hayan venido acá. Ustedes saben que cuando uno cumple 50 años puede pensar en muchas cosas. Pero creo que lo más importante que tiene uno en la vida son los afectos. Y esos son ustedes. Con lo cual, les quiero agradecer mucho hacerme pasar este gran día. Y por supuesto, quiero agradecer especialmente a mi mujer, Josefina. Y también a mis hijos. Y yo, acá tenemos a alguien que trabaja en entretenimiento. Y no sé por qué, que es mi hijo Martín. Y a mi hija Sofía. A la que probablemente sea un integrante próxima al Caribe. Caliente, caliente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Porque lo que vale en la vida es tener la amistad de ustedes.